Ya una semana ha transcurrido y tenemos de nueva cuenta la oportunidad de compartir con ustedes toda la acción del deporte universitario. Permítame y vamos a los detalles. Estamos de plácemes porque tenemos a nuestros nuevos campeones de fútbol. El equipo de canguros del Centro de Desarrollo Infantil de la UAD lo logró al imponerse en el 17º Torneo de Fútbol Infantil del CENTE con un partido contra el Jardín de Niños, María Terán de González. En un ambiente muy familiar se hizo presente el secretario de Extensión y Vinculación de la UAD, Bernabé Nakashima, y con la grada repleta de personal de la UAD, padres de familia, amigos y familiares, los pequeños cracks siendo el complejo deportivo Adolfo Ruiz Cortines de la Canchita Borja, donde se jugó esta gran final. Me parece muy importante comentar el deporte. Bueno, mi hija no participa aún, pero es muy interesante y por eso estamos aquí. Por supuesto que sí, es una labor muy motivadora para los niños en contarles el deporte. Y considero que es de vital importancia en comentarles también en parte del contexto educativo. Los papás nunca dejaron de apoyar a su equipo que respondió consiguiendo un muy buen marcador al imponerse tres tantos contra uno y con ello conseguir el tan ansiado título. El que está participando es mi hija, es defensa o medio, es la posición que juega. Y pues andamos muy emocionados por los niños porque es la primera vez que el CEN llega hasta esta etapa. Se retornó en pasado desde el mes de septiembre y hemos estado apoyándolo en cada partido. No ha fallado a ninguno. Y no era para menos, ya que en todo el torneo fueron invictos con una gran afición que empujó a los canguros. Equipo universitario que llegó como favorito, su estrella fue Marcelo Cedillo al conseguir dos anotaciones y echarse el equipo a la espalda, siendo Alejandro Valdés el anotador del otro gol para esta gran oncena que ya es un orgullo tamaulipeco. Felicitamos desde este espacio a nuestros competidores niños, nuestros campeones, futuros atletas universitarios. Un gran saludo a sus padres y para el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En otro orden de ideas es la Liga Universitaria de Fútbol Americano Lufa-Wat del torneo Flag Femenil Primavera 2017 División 1, quien ya tiene su flamante equipo campeón. En esta ocasión son las vaqueras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Y es que después de llevar a cabo un gran torneo, los equipos vaqueras y alces llegaban a esta final para protagonizar un muy buen cotejo que se llevó a cabo en el estadio universitario Eugenio Albizo. Vaqueras terminó como primer lugar del torneo regular de manera invicta con 6-0 en ganados y perdidos. El cuadro dirigido por Juan Blanco realizó una temporada sobresaliente. Alces por su parte con su coach Homero Zavala cerró bien la temporada con 4 ganados y 2 perdidos. En semifinal dejó fuera al cuadro de Guerreras que buscaba refrendar el título. Con esto tenemos nuevas monarcas en esta categoría y división. Asimismo le deseamos muchos más triunfos a estas muchachas. Bien, con esto concluimos la presente cápsula, invitándolos a continuar con el noticiero. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.